Ya viene el sol Después de tanta alegría Ya viene el sol La noche ya se murió Ya vuelve lo vampirón A dejar sola la ciudad Se chuparon su energía Ya hay más gota que chupar Ya viene el sol Después de tanta alegría Ya viene el sol La noche ya se murió Roja la garganta Danza manja ensangrentada Une tu alma a la manada Dicen que hoy el mundo acaba No pararé Hoy no me vas a ver Morí como siempre Vivo en la vida y la muerte No puedo parar de moverme Nadaré Por dentro de tu pie Y arde la sangre No puedo parar de moverme Esta noche me viene el sabor Esta noche vas a tener fiel Esta noche me salen los dientes Esta noche Arriba las manos para la luna llena Ya verás, ya verás Vamos a esperar el orden Seremos chupadores Comerémos corazones Ya verás, ya verás Vamos la noche a taquear Están los mandajeros Bailando en el castillo Ya verás, ya verás Vamos la noche a taquear Registar la mandata Arriba las manos para la luna Moro, 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 moro Bueno, bueno, bueno Que viene, que viene Que viene, que viene Ya 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 viene el sol No sé si sois conscientes de lo que está ocurriendo Ahí fuera el mundo colecciona a los muertos Ya viene el sol Los que no se mueren vuelven a levantarse Ya son vampiros con el ritmo en la sangre Puedes correr y gritar Puedes esconderte Pero ellos huelen el miedo y van a encontrarte Ya viene el sol Yo bien te diré cómo escapar Cómo camuflarte Solo debes bailar al ritmo del muerto bailando Ya viene el sol Que no te asuste el chapotear Ya viene el sol Son tus botas sobre un rojo danzar Ya viene el sol Siente calor Ya viene el sol Contagio de amor Ya viene el sol Ya viene el sol Ya viene el sol ¡Vamos! 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 esa gente ahí.